El cineasta español Pedro Almodóvar debutó como artista fotográfico en Nueva York con su primera exposición de instantáneas en la Gran Manzana, una experiencia que ya no recordaba. Vamos a debutar aquí en la Málvora, es empezar por arriba, entonces estoy muy emocionado y con esa cosa que yo ya me había olvidado, esa emoción del debutante en que todo es nuevo porque acaba de empezar, entonces yo acabo de empezar como fotógrafo y es muy emocionante esa sensación de estar empezando en algo. El grupo de fotos tomadas en su mayoría en 2018 y 2019 no solo toman como referencia el realismo de pintores madrileños como Antonio López García o Isabel Quintanilla, sino también del popular pintor británico David Hockney. La influencia se percibe especialmente en el uso de vibrantes e intensos tonos y en cómo utiliza los colores para crear divisiones en los fondos de la composición. La exposición de Almodóvar lleva el nombre de Waiting for the Light, Esperando la Luz, porque eso es precisamente lo que ha tenido que hacer en un recubeco de su hogar para tomar las fotos. Todas estas fotos las he hecho, o sea yo tengo, si estoy aquí, esta es mi mesa de trabajo, junto a la ventana tengo una mesita pequeña donde voy depositando jarrones, flores, cosas y hay un momento, cada día es distinto y sobre todo en cada estación cambia mucho, en que hay una luz maravillosa para los objetos que tengo puestos y aprovecho de esa luz. La inauguración de su muestra en la reconocida Galería de Arte de Malboro, en el centro de Manhattan, tuvo una gran acogida por el mundo del arte. La muestra podrá verse hasta el próximo 29 de junio y está formada por un total de 25 coloridos bodegones en los que cobran protagonismo vistosos arrones y flores secas.